¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro segmento informativo de RK Sport News. Gracias por tu apoyo y tu interés por conocer más sobre la natación latina. El pasado sábado 3 de agosto se llevó a cabo en el deporte declarado la final de la plataforma de 3 metros en pareja masculina, donde México se llevó la medalla de oro muy seguido de Canadá y tercero Estados Unidos. Cabe destacar que los colombianos dieron siempre la batalla para estar en el podio de las medallas. También las mujeres tuvieron la final de la plataforma de 10 metros individual, donde tenemos que Paola Espinosa se llevó la medalla de bronce y su compañera Dolores Hernández fue en cuarta posición. Por otra parte tenemos que en el día de ayer 4 de agosto hubo una noticia que se hizo eco en las redes sociales en el deporte de las aguas abiertas en Lima, Perú en la modalidad de 10K femenino con la nadadora venezolana Paola Pérez, la cual no pudo nadar con el trabajo adecuado para estas aguas en Lima, Perú. Recordamos que en Lima, Perú ahora mismo es invierno, donde se necesitan unos trabajos especiales llamados Treesuit para la competencia. Veamos la foto. No pasó mucho para que la nadadora Paola Pérez diera su opinión sobre los 10K femeninos en estas competencias. Ya terminé mi nefasta participación, bastante decepcionada por el resultado obtenido, que no se compara en nada lo que hice en Toronto. Pero aquí están los resultados de tanta mala información de que cada quien traje por su lado, intereses personales, problemas entre federativos que nos afectan a nosotros. Hoy no pude participar con el traje de neopreno, no cumplía con las reglas y desde el año pasado se pasó la lista de lo que íbamos a necesitar y el traje reglamentario para acá. Me tocó competir con un traje normal que no es para nada, corre al frío. En las últimas vueltas de un ataque de hipotermia iba desorientada, salí con la temperatura corporal el 30, mareada, con náuseas. Y no hago esto para buscar un culpable ni hacer polémica. Solamente hago este video para hacer un llamado de atención, suplicar de que por favor se sienten en una mesa de diálogo todos los directivos y trabajen en función de nosotros, en nuestros resultados y que podamos volver a ser aquella Venezuela potencia en Juegos Sudamericanos, Juegos Centroamericanos, incluso Juegos Panamericanos también. No perder esa potencia que siempre teníamos. Antes llegaba a segundos de la primera y ahora ni hablar de todo lo que me sacaron. De verdad me siento bastante triste, sé que no somos la única disciplina que está con estos problemas, sé que hay más y de verdad espero que estos videos lleguen a las personas necesarias y que por favor se pongan la mano en el corazón y valoren el trabajo que hacemos nosotros los atletas. Porque nosotros somos los protagonistas y para bien o para mal la imagen de nosotros es la que va a representar a Venezuela. Traté de hacer hoy lo mejor posible, de dar mi mayor esfuerzo. Siento que no fue suficiente, pero de verdad ya llega un punto donde pones en riesgo tu vida prácticamente. No necesito hacer un deporte de combate para que no sea arriesgado. De verdad que espero que atiendan este llamado de la mejor manera, sin buscar culpables ni polémicas como le dije hace rato. Ahora viene Diego, el cual tiene la misma situación porque tiene el mismo traje que tenía yo antes. A Diego también le va a tocar tirarse sin traje. Aguantar frío, sé que va a dar lo mejor de sí. Ya solamente espero que pueda llegar y que no sufra ninguna consecuencia de esto. Y como dije hace rato, espero que tomen de buena manera este video. No quiero ser causa de polémica ni de problemas, ni de controversia, ni que esto afecte en mi carrera deportiva. Solamente quiero lo mejor para Venezuela. Da pena que en estos Juegos Panamericanos, donde las estrellas se supone que son los atletas, estén pasando dificultades en las competencias y más antes de sus eventos. Paola, a ti y a Diego te deseamos la mejor de la suerte en los eventos restantes en estos Juegos Panamericanos. Cabe destacar que estos dos nadadores nadaron de igual manera con traje baño textil y quedaron Paola en posición número 11 y Diego Veras en posición octava. Muchas felicidades atletas, ustedes son los verdaderos campeones en dicha modalidad. De otra parte tenemos que en el water polo femenino tenemos la victoria de las Boricuas frente a las venezolanas. 9 a 5 terminó el partido a favor de las Boricuas. El segundo partido fue Canadá versus Perú, donde Canadá dominó el partido, terminando un partido de 28 a 2. Luego teníamos Brasil versus Estados Unidos, donde Estados Unidos dominó todo el tiempo el partido 20 a 4. Invita a un amigo o una amiga para que se mantenga informado sobre todo lo que ocurre en la natación latina. Si te gustó nuestra información brindada, dale me gusta, comparte. Lo puedes encontrar en nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram como RK Sport. Te recomendamos que actives la campanita de notificaciones para que te mantengas informado sobre todo lo que ocurre en la natación latina. Mi nombre es Rámez Calaf. Hasta luego.